Flor y Canto presenta Buenos días, soy Monseñor Salvador Cleofaz Murguía Villalobos y te saludo en esta mañana con un pensamiento que lleva por título Cabellos Verdes Los cuentos que todos hemos conocido de niños y querido que nuestros padres nos contaran son narraciones breves de hechos imaginarios protagonizados por un grupo reducido de personajes y con argumento sencillo pero que lleva siempre a un mensaje profundo Tal vez ya habrás oído este relato pero me encanta contártelo Hoy entramos en esta categoría de la literatura En el parque de una ciudad se encontraba una anciana sentada en una de esas hermosas bancas junto a la bella sombra de un árbol aparentemente tranquila y serena y con sus manos reposadas en su estómago Miraba y contemplaba a las personas que pasaban a prisa a los caminantes que pasean a los pajaritos que toman su alimento de entre el pasto del jardín a un perro que jala la cuerda de su amo Ella mira todo y lo observa Pero ninguno la observa a ella Se acerca al lugar una muchacha Es joven y tiene la apariencia descuidada en su forma de vestir Los jeans deslavados y rotos con grandes roturas en las rodillas y en la parte trasera Y sobre todo los cabellos desordenados Y su cabello pintado en un color verde fosforescente La muchacha mira a su alrededor y después se sienta en la banca junto a la viejecita Están las dos en silencio La chica con la mirada perdida Después de un buen rato la anciana con una voz sutil rompe el silencio Qué audaz el color que traes Y mira cuántos aros sobre los oídos ¿Te han lastimado cuando te los pusiste? Solo un poco, no mucho, dice la muchacha La anciana parece curiosa y pregunta ¿Y aquel aro en el labio te lastima al comer? No Y de nuevo, silencio Nuevamente la interrumpe la viejita con la pregunta más importante ¿Por qué lo haces? La joven voltea su rostro triste hacia la anciana Y después de un rato de silencio de contemplarla a los ojos Le responde Para que me tomen en cuenta Quisiera que me observaran y me tomaran en cuenta Hace una pausa sin dejar de ver a la anciana y agrega con voz muy dulce Y tal vez un poco amada Se vuelve a hacer silencio Después de un poco la anciana rompe el silencio y dice Mañana vendré yo también con los cabellos verdes Que pases muy buenos días Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!